Remake Quiero sentirte Solo contigo mamá Ese hija y yo Sexo, sudor, calor, na' más Quiero una noche contigo, na' más A veces yo no sé si viene el tiempo Tu niñita me da confusión Dime si quiere lo mismo que yo Tu silencio mata como un acafú Yo pensaba que era un experto y nieto Mis sentimientos muertos en un ataúd Me hacen titubear y pensar Que si se da pues bien Si no se da también Solo somos dos corazones En busca de mil amores En busca de alguien que no nos abandone Si se da pues bien Si no se da también Solo somos dos corazones En busca de mil amores En busca de alguien que no nos abandone No, oh, oh En busca de alguien que no nos abandone Y si esta noche se da Lo hacemos y matamos juntos la curiosidad No importa que seamos amigos Si tú no quieres lo olvido Y si esta noche se da Y si no se da Yo sigo buscando Alguien que se sienta como yo Y si esta noche se da No dejemos que se aparte de esto el corazón Pues si se da, si no se da Creo matar la curiosidad Para yo saber si es verdad Que contigo quiero estar Cada vez que pienso en ti Eres tipo se me pone mal Parece que la cabeza se me quiere explorar Aburándose a la noche Buscando donde explorar Pero imaginándome tuyos Exhortales infinitos Ahora sea un poquito Ahora sea medio pocillo Es su madre Yo se que me eleva los sentidos Yo se que siento lo mismo lo que yo siento Imaginándome encima de tu cuerpo Todas las noches quiero sentirme adentro Y tú gritando dame mas al mar Yo se que siento lo mismo lo que yo siento Imaginándome encima de tu cuerpo Todas las noches quiero sentirme adentro Y tú gritando dame mas al mar Que si se da pues bien Si no se da tan bien Solo somos dos corazones En busca de mil amores En busca de alguien que no nos abandone Que si se da pues bien Si no se da tan bien Solo somos dos corazones En busca de mil amores En busca de alguien que no nos abandone Estoy esperando que detone Como un acaful y ocupa lo que se supone Diga hace tiempo pida lo que se le pone No te me puede cobaltar Pa mi tu cuerpo es alma de mal Si esta noche se da Tu me llamas bloqueado Por si acaso lo coge tu gato no te vaya a pillar Dime si nos escapamos Lo hacemos y mañana olvidamos Si esta noche se da Tu me llamas bloqueado Por si acaso lo coge tu gato no te vaya a pillar Dime si nos matamos O tu silencio a mi me va a matar Tu silencio mata como un acaful Yo pensaba que era un experto en esto Mis sentimientos muertos en un ataúd Me hacen titubear y pensar Que si se da pues bien Si no se da tan bien Solo somos dos corazones En busca de mil amores En busca de alguien que no nos abandone Si se da pues bien Si no se da tan bien Solo somos dos corazones En busca de mil amores En busca de alguien que no nos abandone You tell me this homie De la gesto de la GZ man El remix con Galante Galante GZ Galante el emperador Tu juguetito sexual Sexy edition Los metallicos Gaby La mente del equipo La mente del equipo Masacre musical Propiedad urbana ALX Double Dice Live Music Out